¿Cómo fueron ustedes entendiendo y aprendiendo sobre Music Business? Sabemos que hoy en día es una era de autogestión prácticamente en muchos sentidos, ¿no? Aunque se tenga una plataforma, una disquera, pues el artista debe de saber ya de Music Business, ¿no? Bueno, yo creo que hemos aprendido los golpes, sin duda. También por ser independiente, toca. Claro. Te toca hacer todo. Pero también creo que también hemos tenido amigos y aliados que han sido grandes mentores. Un gran amigo tuyo también, al parecer. Francisco Granados, por ejemplo, bueno, fue por ejemplo mi editor también cuando me firmó. Y él nos lo ha enseñado mucho, él ha sido amigo de toda la vida. De hecho nuestras primeras entrevistas nos las hacía él y ahora trabaja en Warner, por ejemplo, vicepresidente. Entonces él también nos ha enseñado un poquito del Music Business un poco. Sí. Y nuestro perfil también como que se presta. O sea, llegamos a ser una banda independiente que hacía todo nosotros tres. Éramos los que veíamos los Excel, los que veíamos los Nesco Tratos, los que veíamos todos. Y eso nos ha empujado un poco como a, tenemos que entender de qué se trata el Music Business, qué estamos firmando para poder saber a dónde queremos llegar con esta banda. Sí, obviamente eso da para mucho ensayo de error. Que también, por ejemplo, nosotros viniendo de Venezuela, donde el Music Business es algo bastante... Eterio. Eterio. Sí, sí, sí. Se diría que no existe casi. Es que sí, una Pepsi, ¿sabes? Sí, o sea... Refresco. O que sí, cuatro amigos y ya hacen eso. Sí. Entonces, nosotros tuvimos que hacer mucho ensayo de error en esa época y justamente cuando vinimos para acá y nos rodeamos con todas estas personas que tenían más experiencia y nos decían cómo funcionan las cosas como estandarizadas y de repente qué podemos nosotros hacer diferente. Ok, lo veíamos, pero entendíamos de dónde salen todas estas reglas, entre comillas. Y eso es gracias a que nos vinimos a México también. Sí, y también cierto integrante de nosotros es el que abrió camino con las editoras y con las Major, que tiene otra banda. Entonces, él nos ha ayudado mucho y hemos aprendido muchísimo de ese tipo de cómo se manejan las cosas en las Major y nosotros nos nutrimos de eso. Sí, un pie Major y un pie Indie y entonces ahí... Sí, hacer el híbrido, ¿no? Sí. Ahí entre... Sí.